Sé por el difícil momento que estamos pasando ahora, pero el mejor trabajo que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas. Si no tenemos la necesidad de salir, quedémonos en casa, escuchemos las recomendaciones oficiales, pongamos de nuestra parte para acabar con esta situación lo más pronto posible. Todos somos conscientes de que el país está pasando un momento difícil por esta enfermedad del coronavirus. Por eso tenemos que lavar la mano con agua y jabón durante 20 segundos para evitar cualquier contagio. Les pido de todo corazón que respetemos el estado de emergencia, respetemos el toque de queda, por favor se los suplico, quédense en casa. Y quiero decirte lo importante que es quedarse en casa, es maravilloso y hay que ser casa a las autoridades. En estos momentos tenemos una gran responsabilidad con nuestro país, hagamos caso a nuestras autoridades, sigamos las reglas de higiene y sobre todo quédate en casa. Y así como yo, tú también, o sea tú y yo, todos juntos nos quedamos en casa. Tú te quedas en casa, todos nos quedamos en casa y a mi casa nadie pasa. Nuestro país está pasando por momentos muy difíciles, ponte la camiseta, ponte tu parte, no salgas de tu casa. Quiero decirte que lávense las manos y también decir que puede salir una persona por familia a ser lo que usted es. Los momentos de aislamiento que estamos viviendo no deben ser para nada estresantes, todo lo contrario, estamos cuidando algo tan preciado que es nuestra salud. No te muevas de tu casa, no te muevas de tu casa, tu familia es lo más importante. Todo el Perú mío podemos compartir este virus, solamente el refrán nos dice quédate en casa. Dijemos que el coronavirus infecte a más peruanos y que separe más familias. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tu familia, por los más pequeños y por los más ancianos. Oye, me da risa, no salgas pues hermano, que eres compadrito, tú sabes que tienes que quedarte en casa, porque el problema no creas que es muy, muy, muy así sobrecito, es en serio. Así que por eso yo me quedo en casa. Por eso yo me quedo en casa. 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 Yo me quedo en casa.